Ángela Hernández, candidata a la gobernación de Santander, estuvo de visita en el puerto petrolero, quien tuvo la oportunidad de conocer a fondo los proyectos que se tienen para las viviendas de interés social que son visualizadas en el barrio Alcázar, Comuna 5, de Barranca Bermeja. Donde podemos ver de primera mano que sí es posible darle una vivienda digna, a precios justos y de muy buena calidad a los habitantes de Barranca Bermeja y es el mismo modelo que queremos replicar para todo Santander. En este momento el gobierno nacional acaba de apalancar 500 mil millones de pesos para subsidio de vivienda y 600 mil millones de pesos para mejoramiento de vivienda de interés. ¿Eso qué nos quiere decir? Que hay la forma de llegar al gobierno nacional con proyectos serios, concretos, con obras como esta que ya son una realidad para que podamos darle ese sueño a las familias de tener una vivienda digna, una vivienda propia, que es lo que añoramos para el departamento de Santander. Expresó la candidata su interés, amor y visión que proyecta como la próxima gobernadora de los santandereanos con objetivos claros y metas trazadas, espera gobernar en el que la fuerza de la mujer tenga voz y voto. Lo primero que hay que tener es voluntad política y nosotros la tenemos, entendemos que la vivienda es indispensable para las familias, que es lo que nosotros más defendemos y más apalancamos. Segundo, tenemos excelentes relaciones con el gobierno nacional y esto hay que contárselo a los ciudadanos, porque una vez sea elegida gobernadora de Santander, tendré el desafío de ir al gobierno nacional a traernos esos proyectos, esos recursos que son indispensables para el departamento. Viviendas dignas es lo que proyecta la candidata. En el gobierno de Ángel Hernández queremos viviendas de interés social con dignidad, viviendas hermosas, bien terminadas, que las familias las puedan disfrutar, porque a la gente humilde sí se le pueden dar cosas de calidad y se las vamos a entregar en este gobierno que vamos a trabajar sin distingo para que todos tengan las mismas oportunidades y que haya igualdad en la condición de vivienda. Con la esperanza de lograr su objetivo, la candidata tiene expectativas y mucha ilusión en cumplir cada sueño, anhelo y objetivo de las familias del departamento.